Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en el día a otra parte de Jugando de Good Ramp. Hoy estaremos con un tema donde dejamos, que es Akir, Corrido, Sufe, Krapu, Invoid 4, Dificulta 4 y T-3. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. La verdad ya estamos transitando niveles que la verdad son bastante largos, difíciles y... Y ya es el último empujón que nos puede a este ward, así que... Aún nos queda una gran aventura por delante con lo que veo. Así que bueno, comencemos, ¿no? Vamos a grabar acá antes que me olvide y vamos. Bueno, dejemos que si está grabando, si está grabando. Bueno, aquí estamos ahora. Corrido de Sufe, en 159 mios, un secreto, 14 items. Corrido de Sufe, en 159 mios. Corrido de Sufe, en 159 mios. Cuánto silencio. No se puede abrir. Ahora esto, porque creo que no puedo volver. Esto me suena por mirar a otro nivel. Esta es una recreación de... Cierta escena del clásico Doom. Bueno, ahora tenemos que comarnos lamentablemente en un año de aso inevitable. ¿Cómo no acordarme de esta parte? Oh no, el nivel que yo me... Me moví con el Cruja. En realidad está cambiada la administración. Esta es la pendiente color. No recuerdo que esto fuera tan así. ¿De Switch? No creo que existía. Sí recuerdo que hubiera... Pinkies, pero no... Sí recuerdo estas trampas. No creo que vengan que quedan dos Pinkies con estas palositas. ¡Ay! ¿Esto se puede bajar? Un secreto. El único secreto del nivel. Oh no, estas alas que no se veían nada. Ah, me acuerdo. Esto no recuerdo que fuera así. Igual no confine mi memoria porque yo... No jugué tantas veces. ¡Uh! Parece que activa una trampa, no me di cuenta. No. Están viendo de estos lados. Tema que... No se ve... Nada. Me acuerdo que ahí había que entrar con... Unas gafas o algo. Pero creo que realmente salgan. Cuanto más salgan, mejor. No, este hueso es horrible. Oh, encima hay Revenants. Para Colme y Revenants. Cuidado. Uff, 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 ouch. No tengo muchas balas, eh. Encontramos un par de balas. Te vi. Agotado del te vi. Uff. Me siento mucho si no ven nada. Listo. Decidimos que vamos a salvarse acá. Oh, gracias a Dios. Está este ítem. Se nota que se acorde al creador. Son salvavidas, este ítem. Acá hay copeta. Vamos a hacer esto rápido. Porque si no... Nos sacaba este ítem y fuimos. No me acuerdo que haya un pein elemento en sinceridad. Listo. Uff, bien ahí. Los boxeamos. ¿Qué más? Acá está la llave. Ah, se va tío, una mega trampa Que ha salido Avancen Uff Uff Ah, no hay un Helllight Bien Uff Bien Bueno, yo creo que ya no queda nadie más acá Listo Bueno, no podemos ir a este sitio Uff, finalmente, no me gusta ese lugar Más de oscuridad y encima Ah Uff No 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 Frente a Niacilada hoy Estoy moviendo poco a poco. Bueno, ¿cuántas calmas podría ser? Grupo B nada más. No hay música, nada. Oh, no debe nada. Lo que menos pido a medio de Revenant, en la actualidad. Se ve muy a pozo este. Uy. Dios, casi muero. No me di cuenta que había un pozo o algo. No se ve nada. No se ve nada. Recuerde agarrar esta llave y activar otra trampa. No se ve nada. Un maguto. Tengo que ver para eso. Qué raro. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a caer. No crees que eso está muy fácil? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El poder del rocke, ¿no? El rocke es una muy buena arma cuando son enemigos no tan fuertes y en cantidad Yo sabía que había algo más ¡Vamos! 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 ¿Estedes no serían falsos? ¡Efectivamente! ¡Uf! Hay cosas que no me olvido cosas que realmente me han dicho a morir, como esto y va a estar cortado bastante el nivel, pero me acuerdo que hay un super secreto que viene bastante confuso ahí de los pasillos así que es una versión acortada y así tenemos todo, todos los ítems, todos los secretos, todos los enemigos bueno, ya ha sido todo por Corridor Surfing, Crap, Invoid 4 ¿qué puedo decir? es una recreación de un nivel de Doom clásico no me acuerdo de cómo se llama el nivel pero me acuerdo que era bastante idéntico la entrada los pasillos, esa zona que no se ve nada había un par de secretos más, me acuerdo de un nivel un poco más grande aún pero está muy bien hecho, así que la verdad muy bien hecho BIMBOY por recreaciones me gustó bastante y fue divertido fue como sentí de nuevo que estaba jugando y esa última trampa así, como no olvidarme me acuerdo que moví tontamente con esa trampa en su momento así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente nivel bueno vamos a ver un nivel más en este video vamos a estar jugando este nivel y bueno, voy a continuar un ratito vamos a ver a todos y bueno, aquí he vuelto, así que vamos a ir a continuar esta parte a ver hoy estaremos jugando aquí templos de Ancien, Techlows, Cradu por Pizzle Fox dificultad 4, turnad 3 este Cradu ya lo hemos visto y generalmente es bastante difícil así que vamos a ver qué nos depara stone shooter, templo awakens once more 122 enemigos, 5 secretos, 40 item ok parece que tuviéramos una música con tamboy tipo ritual es imponente ese tipo de música vamos a limpiar las primas reuniones iniciales ya que no tiene interrupciones por acá es como que hay algo por eso vamos a agarrar esto porque no hay que hacer que dios mío eso no me lo esperaba ese tipo de trampa no me la esperaba aunque así si fue una trampa pero es una distracción mía de no mirar a los botados muy mal comienzo tuvimos bueno, nada que es eso ah no no era una distracción mía sino que aparecían ni una trampa en serio muy buena trampa ouch bueno aquí también cuidamos esas trampas no me gustan a mí ok que más hay por acá antes de avanzar yellow key ok oh, hola listo vamos un amigo mío no muy caído no le tengo mucho cariño a los revenant el roque puede ser útil oh pensé que había zombies muchas gracias en la misión de trabajo que tienen que hacer ah, lo que les pido es que alguien me dé un meki uff, ni gracia lo pido y aparece eso es bueno aunque no todo puede ser así no eh esto huele es lo primero grabado acá a ver esto parece que es para ir a la llave azul llave amarilla ok, se necesita una llave amarilla no es para ir a la llave azul una armadura es una bendición este es otro tipo de inicio mmm y acá ok lindo diseño dos caminos abajo del ruido abajo oh si hubiera visto algún prototipo se escapó oh, no me gusta me están disparando ese debe ser el prototipo que se escapó, ¿no? ajá ok muy creativo me gustan ese tipo de detalles cuando tiemblas porque ahí no trampa que viene oh bien, no está mal uff ¿qué es esto? acá hay un terremoto parecen chingunas cable este ¿qué habré habilitado con eso? acá no veo nada los cables están para algo no tengo ninguna llave ching, secreta la entrada a aquel video mira el valve acá de este lado ah interesante ah jajaja bastante curioso eso hubiese agarrado muchos problemas ¿no es eso? ¿de dónde salió ese? no se puede abrir algo que tenga que ver ¿cuál es este secreto? realmente que lo vi recién acá hay un secreto más que agarrar ¿acá hay un switch o algo? no que llovía vamos a ver oh, la moto cierra no podía avanzar pero acá no me di cuenta ¿está que me persiguió el pinkie desde acá hasta allá? ¿verdad? ¿cuál es eso? no uff uff así que se puede saltar ¿sino? quiere decir que es una muerta instantánea acá no veo nada mucho chingón ¿a dónde? no ni siquiera se te ocurra no uuuh se me dolió maldito ¿se puede nadar acá? algo me dice que sí tengo la llave azul igual no el suelo es un medio reflejo de lo que hay arriba ok algo hay aquí no tenemos la llave azul así que ahora podemos a detrás de este lugar uuuh una super escopeta muchas gracias vamos a abrirnos paso uuuh tenemos más visitas y nos están muy felices de nadar uuuh uuuh lo hizo bastante bien el chingón así que ¿quién va a hacer por acá? nadie más un poco de hp otro poquito y vamos cae nada ah mmm bastante creativo no hay que pasar que voy a utilizar el efecto contra ese ouch mientras no padezco nada chival ni nada raro estoy viendo ahora ven a ampola de hecho ingenioso lleno que va ahí ¿no? estoy siendo por acá no veo nada vamos vamos listo cae por acá vamos vamos listo cae por acá arriba a esta pota que conecta acá creo que el comienzo había paquete de escopeta ¿no? si bienvenido a seo listo bueno ahora tenemos una llama ahí ya podemos abrir esta pota del fondo tiene mala pinta que algo va a tratar ahora lo que no quiere si tengo una dispara no se ve esto cae la ovejida no siento ninguna pero no te puedo dejar vivo esto es una amenaza para la resistencia del mundo como vos también cajodino hay otro rey no lo vi vamos ah murió ok no pensé que iba a morir con eso tenemos acá ok acá hay una máquina esto no conecta nada allá arriba hay algo pero no sé qué nada oh yo andambrándola a chivas ahora parece que se me dice el pecador del mundo no listo au au a hasta no había este nivel así de aventura no me gusta pero no tengo la llave roja todavía o sea de qué me sirvió dar toda esa vuelta A ver, a ver, ¿qué más hay acá? Que no he visto No, no, no llega a ningún lado eso Algo rebritado Basta, además de Invocar miles de demonios en la E-Central No me gustan esos tíos Ultra precisos de televisión Acá hay más bala de escopeta Un pequeño cacodismo Que se podría en la aventura ¿Qué habrá algo? ¿Dónde podemos conseguir la llave La llave roja? Porque no la he visto en ningún lado No he visto nada por acá No he visto nada por acá Este le voy a quedar abierto Pero no hay nada por acá Esto es como si Y el switch Ah, no la he activado Qué tonto Uh, mira qué pedazo de calabia roja Bien, así podemos volver a irnos Ah, sí, ya tenemos todo Bueno Bueno, a ver Qué más hay por aquí Un par de revenants que no están muy felices de verla Que yo sepa No he visto ningún otro secreto Así que Avancemos Acá atrás no había más bala de escopeta Ah, efectivamente Creo que había más por ahí de bala de escopeta Que no me ponen a buscar De manera exhaustiva Acá había un poco más A ver qué tenemos detrás de la puerta Ah Bueno Esto ha sido todo por el nivel de templo de ansia Tetch Love Creo por Pizzle Fox Y el Koto Pensaba que iba a ser más largo No era tan difícil como pensé Pero tenía sus momentos de dificultad Está muy bien diseñado el hecho de un templo Parece un templo de Zelda O algo así El tema de la exploración Cómo está amado Y estructurado Y me pareció muy divertido Haber jugado este mapa Así que Espero que les haya gustado Y La realidad Muy buen nivel Pizzle Fox Así que Nos vemos en el siguiente nivel Estos niveles han sido muy cortitos Con lo cual Me parece que he agregado un nivel más en esta parte Vamos a ver qué hay aquí Bueno, tenemos otro nivel cortito Parece que es el día De los niveles cortitos hoy Estamos jugando acá Busch Fire Creado por Chocum Dificultad 4 También 2 Bueno Vamos a ello A ver qué nos espera Uh, linda música rímnica No estoy viendo Uh Dios Estoy haciendo Una válvula justo Una válvula justo Aux Uff Un comienzo brutal Me tendría De todo Enemigos Memonios Ahora sí Ya puedo sacar ustedes Tengo muchas balas Que digamos Uy Eso sí Fue sumamente peligroso Que mal Que mal Llega tu copeta Vamos para eso Vamos para eso Que hay copeta Y vamos a limpiar más rápido Dios Me comí un ataque muy fuerte Hay nada más Lo he pasado Ah Hoy estoy en un día Que no esquivo nada Bien Ah Eso le hace daño Que tenga cuidado con eso Bueno Ah El suelo Dios Listo No Ha chepeado ya No lo he visto A ver Más de munición No Chepea acá Esto es muy hecho Pelota Ah no Ven por mí No voy a ir por vos No ¿Qué tenemos? 87 enemigos 2 secretos 77 Items Ole Bueno Vamos Uy Pen elemental ¿Ven que es un? Ah bueno Muchas gracias A los Todavía Se hicieron cargo De O de ella Un casareo Que es Pero bueno En estos momentos Me importa ¿Qué hay acá? Esto es muy raro Uff Eso da alguien Tengo la llave roja ¿Pero le quiero decir la llave roja Si no hay ninguna pota roja? Ah Ya hay la pota roja No hay miedos Hay un switch acá Supuestamente No Ok Me di cuenta Pues el mapa Nunca me iba a dar cuenta De eso ¿Chocó contra el mapa? ¿Y con el mapa? ¿Y ahí? No Que yo vea Ahora Ah Esta tapota Cierto Permiso Muchas gracias Ah si Podemos comenzar a pelear Así que Ouch Uff Bendito No venimos Ole Puta El baile ¿No? Listo Scotty Dice ahí ¿No? Vamos así Esto puede ser una flecha Uff Hay un rocker acá Uff 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 No sé que esté provocando Pero no creo que sea algo bueno Bueno No hay cyber demon No hay archivas Mira Raros ¿A qué dije eso? Uff Uff No hay un rocker acá No hay más de una archiva aquí Ah si estoy al ono No hay más de una archiva aquí Ah si estoy al ono No sé No sé ni qué archiva me está apuntando No sé ni qué archiva me está apuntando No hay rockets Uff 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 Saben que me la busqué yo solo esa ¿No? ¿Eh? Es lo que quedé creado entre nosotros Eso de andar tocando switch Cuando ya hay zombies Que los demonios están andando Eso es culpa mía Nada más No del que el nivel es difícil Pero bueno Hemos un ruido Decimos que importa En este momento No hay más rockets No son para de rockets Listo Bien Estamos sano A full Uff Acá está la plasma No encontramos ¿Cuántos archivas sean? Bien cómodo Uno Dos Tres 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 archivalean Bastante Ok Acá hay munición Acá no hay nada No hace daño Si me quedo Acá es donde vengo Me aboleo un poco Acá hay más munición Acá hay más munición Y... Hay más Acá hay más cosas Acá hay HP Acá... ¿Qué hay acá? No hay nada Broken nada más Ok Estos morados Oh Me hiciste un secreto ¿Quién iba a pensar Que encontraste un secreto De manera casual? Bueno ¿Qué ganamos acá? Hay un switch Supuestamente ¿Este...? ¿Este está ahí o no? Acá No, acá no Lo vi ese switch antes Pero no lo quise presionar No, este no Víde otro switch Un switch demoníaco Acá hay muchos rocket Pero no... ¿Dónde está ese switch? ¿Está acá? Acá era Bueno Ahí vamos A ver ¿Qué más aparece con eso? Uh Mejor que no active eso A ver Que lo pienso ¿Qué es activada esa oleada? Uy, hay gacho Vamos a la plasma ¡Auch! ¡Auch! ¡No! No, desistiré de acá La pelea que había hecho ¡Auch! Que mal Lo veníamos tan bien Hay sobrevive una batalla increíble encima En condiciones increíbles A ver Se cagó de ti No, no Listo Bueno, gracias Gracias por esto ¡Auch! ¡Auch! ¡Olé! Ahora va acá Acá agradece el rocket Ahora es el fondo Ahí se activa todo No sé si los archivos es una buena idea Pero La verdad Plasma Sí es una buena idea Pau Oof Ah Pésera pera Pensé que me iba a tener que tirar No, me voló Uff, no sé cómo zappé, pero zappé. Ouch. No sé cómo llegaste ahí, pero bueno. Tohp. Nooo. Es un poco suciente, pero me gusta la acción, así que vamos a... Hay que poner un poco de dinamismo esto. Uff. Muy peligroso. Ah, salió mal. Ah. No. Tengo... Tengo que ir a la planta todavía. Tengo que ir a la planta todavía. ¡Noooo! En este momento me incendió. Yo sé que son botes que me estoy buscando también. Pero bueno. Bueno, va todo el despelote. Dios mío, me había morido. Voy más a estrategia que estoy aplicando. ¡Qué! ¡Tes bien! ¡Tes bien! ¡Tes bien! ¡Tes bien! No, 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 no. No, 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 no. No creo ninguna de chivas así. Ok, un armador que viene bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así salimos vivos y como tiene que ser. Y después hemos matado las dos batallas así que... Nada puede salir mal aquí. No. Por lo visto, eso ha sido todo por este nivel. Vamos a agarrar el secreto y listo. Bueno, ha sido todo por Bushfire, creo que ha sido todo por Choco. Le agregue un poco de acción ahí en la última pelea. Activé todas las trampas y bueno, quise pelear contra todo. ¿Qué va a ser? Cosa locura mía. En fin, muy buen nivel, un comienzo bastante brutal. Después, cuando te empiezas a amar un poco más pasar y esa última área... Si la haces poco a poco, yo creo que no se sufre tanto. Si la haces como lo estuve haciendo, sí. Se pone bastante intenso. Así que, muy buen nivel, Choco. Y bueno, espero que os haya gustado a todos y nos estaremos viendo en la siguiente parte y mapa. Así que... Bueno... ¿Qué estábamos jugando en la siguiente parte? Muy buena pregunta sería esa, ¿no? Hemos limpiado acá. Lo más correcto sería... Venir de este lado. Pero también de este lado hay cosas. Sin hacer. Así que... No sé si venir de este lado o si irme al sur. Hmmmm... Chop333D ahí al sur. Después volvemos al norte. Vamos a hacer toda la vuelta. Bueno... En el siguiente vídeo estaremos jugando este nivel llamado Unwelcome, creado por Handsome Freak. Así que bueno... Espero que os haya gustado esta parte y nos vemos en la próxima, eh. Chau, chau.